Hemos tenido una reunión bastante detallada con la cúpula militar y policial y con los mandos locales y regionales de la Fuerza Pública, Fuerzas Militares y Policía para analizar la campaña militar ACLAS. ¿Por qué decimos que es una campaña y no simplemente una fuerza de tarea o una operación? Decimos que aquí estamos ya en el inicio de una campaña porque a esa campaña se vinculan todos los elementos de la Fuerza Pública, en las Fuerzas Militares, Infantería de Marina, Armada, Fuerza Aérea y Ejército y en Policía todas sus especialidades. Pero además porque esta campaña denominada ACLAS es la que va a permitir que paulatinamente vaya llegando también todo el esfuerzo interagencial del Estado. Pero la campaña ACLAS es básicamente un esfuerzo de seguridad para proteger a las comunidades de sus amenazas y para subirle el tenor a la tranquilidad de Nariño, especialmente de Nariño, que ha sido amenazada desde hace ya muchos años por una serie de factores que bien conocemos y que voy a analizar en un momento. Como ustedes recuerdan, los atalantes, uno de ellos, Atlas, era el que cargaba el globo terráqueo al hombro. Es decir, esta es una campaña que va a cargar en los hombros a Nariño. Vamos a subir a los hombros de la Fuerza Pública a este querido departamento, a sus comunidades que se sientan seguras con la campaña ATLAS. ¿Para qué? Para transformar este territorio tan querido de Colombia. Transformar su zona urbana que hoy está bajo amenaza del crimen organizado. Para transformar su zona rural, que pueda volver a tener inversión, que los campesinos puedan volver a producir, que la infraestructura pueda ser otra vez planificada. Por supuesto, para transformar el futuro de las etnias, de los indígenas, de las poblaciones afrocolombianas y poderles dar a ellos garantía de que sus territorios que están otorgados bajo el ala de la Constitución y de la ley podrán ser disfrutados a propiedad. Pero también con cosas específicas que trae esa transformación. Una lucha frontal que vamos a mantener y a incrementar contra los cultivos ilícitos, contra el lavado de dólares, contra el lavado de pesos, contra el lavado de bienes. Que Nariño deje de ser también tránsito de la ilegalidad hacia el Océano Pacífico y hacia el Ecuador. Poder recuperar la estabilidad de una frontera internacional de casi 300 kilómetros que tiene Colombia con Ecuador en este departamento y 210 kilómetros que tiene Nariño en su costa pacífica. Poder luchar contra el crimen organizado que se deriva del Clan del Golfo, de los demás grupos que están presentes de primer nivel. Y contra el crimen organizado residual de las FARC. Igualmente contra una docena de medianos y pequeños grupos de crimen organizado que ya tenemos plenamente identificados, así como contra la delincuencia común. Nariño tiene también dos exonas veredales, espacios territoriales, y tiene un Ejército de Liberación Nacional en cese al fuego hoy, afortunadamente. Pero allí está el Ejército de Liberación Nacional. Tenemos una infraestructura energética que proteger, infraestructura de petróleo, de combustibles, de energía eléctrica, que ha generado terror, daños a las comunidades por la interrupción del fluido eléctrico, por ejemplo. Numerosas válvulas ilegales que extraen del petróleo público una renta que alimenta la violencia. Y, por supuesto, el microtráfico, que es algo que no escapa a los municipios de este querido Nariño. También va a ser nuestra campaña Atlas, una campaña que va detrás de la corrupción, de la microcorrupción, tanto dentro de nuestras fuerzas cuando ella exista. Tenemos ya los mecanismos internos para poder establecer esas fallas en la transparencia. Pero también sobre el entorno público, poder ayudar a la justicia, a la fiscalía, a que pueda identificar esos focos locales de microcorrupción. Estaremos muy cerca de las comunidades y, sobre todo, de los jóvenes en nuestra campaña Atlas. El reporte que tengo hoy me ha dado gran satisfacción porque me dice que la inmensa mayoría de los buenos ciudadanos de Nariño y de Tumaco mantienen su confianza en la fuerza pública. Lo hemos visto en los últimos días en la colaboración de la ciudadanía y de la sociedad civil organizada con información sobre delincuentes, sobre armas, sobre ollas de microtráfico, sobre personajes que alimentan la corrupción o la amenaza a esos líderes de las Juntas de Acción Comunal y de los barrios. Esa es una gran manifestación de confianza que yo quiero agradecer públicamente, a nombre de la fuerza pública, a esta sociedad de Tumaco y de Nariño. Tenemos también el compromiso de ayudar a fortalecer los mecanismos de justicia. Tener una presencia de la fiscalía más robusta, ya me voy a referir a ello, y, por supuesto, una cadena de juzgamiento que termine en sanciones a los responsables sin mucha dilación y sin mucho traslado geográfico de esas controversias penales. ¿Cuáles van a ser las respuestas a esas amenazas que hemos identificado? En primer lugar, vamos a reestructurar, ya está reestructurada, la jurisdicción de las unidades. La fuerza de tarea Hércules, que es el componente militar de la operación Atlas, de la campaña Atlas, va a tener su propia jurisdicción. Vamos a tomar un pedazo de la jurisdicción de la tercera división del ejército para sumarlo a esta fuerza de tarea Hércules. Vamos a tomar un batallón de la infantería de Marina para esa fuerza Hércules. Vamos a tomar la fuerza de tarea Poseidón para sumarla a la fuerza de tarea Hércules. Vamos a tomar la fuerza de tarea Pegaso para sumársela a la fuerza de tarea Hércules. Eso quiere decir que vamos a tener a disposición de esa fuerza de tarea Hércules alrededor de nueve mil miembros de las fuerzas militares. Bajo un solo comando de un brigadier general, que estaremos designando en los próximos días una vez el panorama de los ascensos que se dan estacionalmente por esta época sea resuelto. Estarán en el segundo nivel un jefe de estado mayor y el segundo comandante de la Armada. Serán la segunda instancia de esa gran fuerza de tarea Hércules. Y de parte de la policía estarán varios generales a los que me voy a referir también más adelante. Igualmente en esa materia de reestructuración de las jurisdicciones, vamos a subirle el grado al comandante de la Brigada 23 que funciona en Nariño con un brigadier general. Por primera vez vamos a tener un brigadier general en esa Brigada 23. Igualmente la fuerza de tarea tendrá la misión de coordinar con las autoridades ecuatorianas todas las operaciones que signifiquen que el crimen atraviese la frontera, sea de Ecuador hacia Colombia o de Colombia hacia Ecuador. La colaboración que hemos encontrado del Ecuador ha sido maravillosa, inclusive en los hechos de las últimas dos semanas han prestado todo su apoyo y toda su colaboración y así será más adelante. También dentro de la revisión de la jurisdicción hemos decidido que la Armada retome como misión principal la interdicción y la persecución en el Océano Pacífico de todas las manifestaciones criminales. Por eso entonces va a reforzar con recursos que antes tenida dedicados a patrullaje terrestre, a funciones que no son propias de la Armada por razón de otras coyunturas para que pueda reforzar su músculo y realmente dedicarse a estos asuntos que son muy propios de su misión pero también muy necesarios para Nariño. Tenemos como consecuencia de esa nueva estructura entonces un aumento de la acción ofensiva contra las amenazas e igualmente un aumento de la cobertura del control territorial. Ya no es solamente una presencia alrededor de la carretera, o alrededor del oleoducto, o alrededor del puerto, va a ser una presencia muchísimo más visible y diseminada con músculo, repito, en todo el mapa del departamento de Nariño. Una de las cosas más importantes que discutimos hoy va a ser la articulación de esta campaña, que es militar, con la coordinación social e interagencial que lidera el general Naranjo. Ha sido él eficiente que se vea la presencia del Estado, del gobierno en esta zona de Colombia y eso todos estamos agradecidos. Yo lo que noto también es en la población de Tumaco un gran agradecimiento con nuestro vicepresidente. Va a haber una inmensa articulación entre lo que él hace desde el punto de vista de la acción interagencial con la responsabilidad puramente militar y policial de esta campaña ATLAS, que como digo, lo que busca es homologar los niveles de tranquilidad de Nariño con los del resto de Colombia y lograr un control territorial institucional y estabilizar la frontera. Va a haber un gran énfasis en esta fuerza de tarea Hércules, en su componente fluvial. Los ríos en Nariño son muy importantes, lo son en el Cauca también, lo son hacia la frontera. Entonces, nuestra marina va a tener un componente especialísimo de atención sobre ese control territorial en nuestros ríos que permita accionar coordinadamente en todos los eslabones de la cadena del narcotráfico. En cuanto al Centro Estratégico Operacional, sigue funcionando con todas sus atribuciones, con un componente militar que estará en cabeza del mayor general que presida la fuerza de tarea Hércules, un componente interagencial derivado de la Vicepresidencia de la República y del alto consejero para el posconflicto, y un gran componente de cooperación internacional para inteligencia, para apoyo en equipos, para lucha contra el lavado de activos y para desarrollo económico. Todo este esfuerzo de la campaña Atlas y de la fuerza de tarea Hércules arranca desde hace ya un mes, tal vez, finales del mes de septiembre. Toma énfasis con la presencia del general Naranjo, hoy con la presencia mía, y mañana cerrarán el presidente de la República los últimos detalles que me llevo yo de esta reunión para presentárselos, para que él formalmente pueda dar el banderazo. Esta fuerza de tarea arranca, entonces, desde hace unas semanas y va creciendo. Tomará unas semanas más llegar a su cima. ¿Por qué? Necesitamos reentrenar a nuestros soldados y policías para que cumplan unas misiones específicas. Necesitamos preparar la logística, por ejemplo, el alojamiento de esos nuevos efectivos que van a estar presentes en Nariño y en Tumaco. Tenemos que mover, por ejemplo, el nuevo componente de drones, que va a ser un gran elemento en esta lucha contra la criminalidad en Nariño y eso necesita, entonces, preparación que la haremos en las próximas semanas. También es bueno decirles a ustedes que no se afectan otros esfuerzos que ya está haciendo la Fuerza Pública, repito, el de interdicción de la Armada en el Océano Pacífico, ni las tareas de la Fuerza Omega, ni las tareas de la Tercera División que ahora atenderá Cauca y Valle exclusivamente. Y la Fuerza Aérea, por supuesto, mantendrá todas sus capacidades de apoyo generalizado a las fuerzas. En cuanto a la Policía Nacional, la Policía Nacional ha encontrado seis grandes campos para dentro de la operación de la campaña Atlas, concentrar sus esfuerzos. Uno, de seguridad ciudadana. En la zona rural, donde ya se están adelantando las operaciones correspondientes, en la zona urbana, donde ya a cargo del Coronel Palomino que ha tomado el comando, se han venido haciendo una serie de operativos contra el crimen organizado con muy buenos resultados en capturas y en armas incautadas, según lo recibí esta mañana. Igualmente, mantendrá la Policía y el Ejército sus campañas de erradicación de los cultivos extensivos industriales, que son los que hoy azotan esa franja de la frontera con Ecuador, abandonada durante 20 años por razones de la aspersión aérea en un momento dado y por la presencia de las FARC que ya no está allí. Entonces, lo que aquí vemos en ese segundo asunto de la Policía y del Ejército que va a ser focalizado es que estamos llegando a sitios donde hacía una generación no iba la Fuerza Pública y allí lo que hemos encontrado pues por supuesto es la preocupación de las mafias de perder sus ingresos porque nuestro objetivo fundamental en erradicación de cultivos sustitución es para los pequeños cultivadores pero es erradicación forzosa en Nariño es para los grandes cultivos extensivos industriales que son los que alimentan esas bandas tanto del crimen residual de las FARC como de las otras organizaciones criminales. Y así como habrá una serie de operaciones y operativos militares de la Armada y del Ejército la policía y el Ejército harán un mini Agamenón 2 es decir un diseño igual al que tenemos en Urabá con los resultados que ustedes han visto y que permitirá un tratamiento integral del crimen organizado con el ingrediente de inteligencia de la policía que es tan importante. El otro el cuarto asunto es ayudar en el control territorial que hará la fuerza militar eso está debidamente llevado al detalle esa ese control territorial es necesario en todo Nariño. Tendremos esfuerzos adicionales en transparencia de nuestra acción como fuerza pública y eso la veeduría ciudadana nos ayudará inmensa inmensamente. Y por supuesto está el componente de cooperación internacional en materia de inteligencia de movilidad de equipos y de desarrollo económico que tendrá que estar a disposición. Este proceso entonces como les digo ya empezó tomará algunas semanas y de parte de la policía nacional así como la fuerza de tarea Hércules tendrá un mayor general para comandarla toda en la policía estarán especialmente dedicados los generales Salamanca comandante de la región en el Mendoza comandante de antinarcóticos en el Murillo general comandante de carabineros y los generales González y Cárdenas para efectos del vínculo entre las operaciones en terreno en Nariño y la dirección general de la policía. Termino entonces diciéndoles aquí hay dos grandes ejes para atender a Nariño en esta coyuntura un eje social interagencial de la presencia de todo el Estado colombiano que coordinará con gran eficiencia el general Naranjo y un componente militar y policial que estará a cargo del Ministerio de Defensa en coordinación con el vicepresidente general Naranjo ¿qué es lo que nos mueve a hacer este esfuerzo? un esfuerzo en hombres en recursos en equipos en dedicación en riesgos muy importante nos mueve a tomar esos riesgos la visión de que Nariño pueda alcanzar en esta zona del Pacífico y de la frontera con Ecuador y hacia la frontera con el Cauca los mismos niveles de seguridad que afortunadamente hoy tiene todo el país vamos a coordinar esta campaña Atlas con nuestros amigos del Ecuador a ellos les informaremos detalladamente sobre estos asuntos y estaremos reuniéndonos con ellos la semana entrante para recibir de ellos también insumos que nos puedan ayudar a ser más eficientes yo quiero agradecerle a todos y cada uno de los altos mandos militares y policiales que estuvieron hoy en esta reunión me voy a Popayán a reportarle al señor presidente y espero con él estar mañana en ya la última fase del lanzamiento de la operación de la campaña Atlas de la invitación Gracias. Gracias.